Esto que tengo acá es un corazón de res, un ingrediente poco usado, al menos acá en Costa Rica, pero definitivamente muy sabroso y también barato. Esta vez lo prepararé basado en una receta peruana llamada anticucho. Y si hay algún peruano por acá viendo, les pido disculpas por no seguir la receta al pie de la letra. Lo primero es limpiar los excesos de grasa y quitar esta membrana blanca o silver skin. Muy importante remover todo esto de lo contrario el corazón quedará muy duro y con una textura no muy agradable. Lo siguiente es cortar el corazón en trozos. El secreto para un buen anticucho está en el marinado. En Perú tradicionalmente utilizan un marinado a base de chiles o ají panca, pero voy a hacer un cambio en la receta y agregar además de panca, chile guajillo, chile de árbol, tomate y ajo. Como siempre los chiles se desvenan y se ponen a hidratar en agua. Una vez los chiles están hidratados se pasa todo a la licuadora y agregamos la sazón al gusto. En este caso sal, pimienta, comino y unas dos o tres cucharadas de vinagre balsámico. Se sumerge el corazón dentro del marinado y se refrigera por al menos una noche. Cuando pase el tiempo de marinado se utilizan palillos o espadas para llevar la carne a la parrilla. Si van a utilizar palillos de madera les aconsejo hidratarlos por algunos minutos en agua, esto evitará que se quemen en la parrilla. Y hablando de parrillas, esta receta es mejor cocinarla al carbón para que agarre ese saborcito característico, pero como buen vago que soy me fui por la de gas. La temperatura que buscamos es medio alta o más o menos cuando la mano aguante unos 5 segundos sobre el fuego. Aconsejable antes de iniciar, dar una limpiadita con cebolla a la parrilla. Yo acompañé este anticucho con papa y elote, bañaditos con el mismo marinado. Los interiores o menudos como les decimos acá en Costa Rica, idealmente se sirven a término medio, pero ustedes pueden dejarlo a la temperatura que más les guste. Una vez más, gracias por llegar al final de este video. Recuerden dejar su like y suscribirse. Como siempre, un saludo muy especial a todos nuestros pads por su constante apoyo. Pásenla bien y buen provecho. Ahí está el término. Ojito, si les gusta un poquito más cosido, pueden coser un poquito más. Si les gusta el ojito. Adiós. Les vemos hoy tranquilos. Chao. Váyanse. Escucha.